Tratamiento de Justicia recomiendo hoy la designación de un fiscal especial independiente al alcalde de Ponce. Y estoy bien seguro de que no ha cometido ninguna desigualdad. Continúa siendo el foco de investigaciones. Los federales pidieron información al municipio de Ponce. Que yo creo que lo deben votar ya. No vamos a renunciar. Se encontró causa para arresto. Yo digo que este caso no va a prosperar. Aquí hay una mafia política. Esto no es ninguna persecución. ¿Qué va a pasar ahora con usted? Quedamos como alcalde hasta que no. Bueno mis amigos, les presento el estado de situación del país hoy. Y esto pues sin duda alguna tenemos que comenzar lamentablemente presentando estas gráficas que hablan por sí solas. Aquí en este momento tengo ante ustedes básicamente todas las personas que han sido acusadas durante este cuatrenio. Tanto políticos, representantes, senadores, alcaldes, ayudantes de líderes políticos, colaboradores de políticos, y ahora llega la última información ¿no? Y es que se le ha encontrado causa para arresto al alcalde de Ponce. Y esto bueno pues provoca un debate tremendo en Puerto Rico porque la pregunta que nos hacemos todos aquí en el estudio, en nuestra oficina es ¿cuántos más? ¿Cuántos más van a seguir cayendo en las manos de tantas autoridades federales como autoridades locales? En este caso el alcalde todavía tiene una oportunidad tremenda de defenderse ante los tribunales y será inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero siguen cayendo líderes políticos con el truco de coger préstamos o solicitarle ayudas o aumentarle los sueldos a los empleados. Y a cambio de ese aumento de sueldos recibir beneficios o compartir ese incremento en los ingresos con el representante, el senador o el alcalde. No sabemos cómo va a terminar este caso pero sin duda alguna el caso de Ponce se complica en los próximos días. Lo vamos a estar analizando con todo nuestro equipo de trabajo, un equipo de expertos aquí hoy. Pero la pregunta obligada es ¿cuántos más van a caer en las redes? Este va a ser un tema central en la campaña política porque la corrupción ya nos tira hasta la coronilla a todos. Y de alguna forma el liderato político que aspira a gobernar el país tiene que presentar alternativas de cómo vamos a combatir la corrupción en Puerto Rico. Con ese tema arrancamos a jugar pelota dura. Bueno mis amigos tenemos muchísimo que discutir con ustedes, gracias por su sintonía. Aquí está el equipo completo, Silmaris Fleming, Alex Delgado y Anabel Sloan. Buenas noches Ferdinand a los compañeros y la audiencia. Buenas noches compañeras, el público de la audiencia. Buenas noches Ferdinand, los compañeros, buenas noches Puerto Rico. Bueno, Ponce y Aguadilla son el plato central, además todo el trabajo que ha hecho la policía durante el fin de semana y durante el día de hoy para arrestar a decenas y decenas de personas a lo largo y a lo ancho del país. Pero Margarita Ponte ha preparado un reportaje especial, un resumen de lo que ha ocurrido con Ponce y vamos a verlo inmediatamente. Alcalde, ¿espera que salga bien del proceso? Todo bajo control. ¿Se mantiene firme en que esto también es la fabricación? Sí. Así llegaba hoy al tribunal de Ponce el alcalde Luis Irizarro y Pavón. Para enfrentar una de las batallas por alegadas irregularidades con sus finanzas. El saldo de este encuentro, la jueza encontró causa para arresto por dos cargos. Violación a la ley de ética gubernamental sobre informes financieros requeridos y dos cargos del Código Penal por enriquecimiento injustificado. Según ha trascendido supuestamente el mandatario, solicitó a empleados de confianza pagos de un préstamo personal de 50 mil dólares para pagar así su campaña del 2020. ¿Se inclinan a pensar que el alcalde es inocente o no? Que es inocente. ¿Por qué razón? Porque esta es política. Los de un partido a otro se van a tirar. Se van a tirar y van a buscar por dónde sacar para poder sacar al alcalde. Eso es una situación política y desde el principio que él entró están buscando la forma de hacerle la vida imposible y que no trabaje bien por el pueblo. ¿Quién está haciendo esto el PNP? El PNP, claro. Aquí otras caras de la moneda. Ponce juega un papel bien importante para el Partido Popular Democrático. Son cinco sillas legislativas, tres a la Cámara y dos al Senado, que jamá que hará Ponce políticamente podría costar las próximas elecciones el control de la Cámara y el Senado. ¿Esto puede ser una persecución política? ¿Aquí se pueden estar fabricando casos contra este alcalde? Mira, yo creo que todos conocemos la politización que hay dentro del FEI, ¿verdad? Yo creo que eso es innegable. ¿Pero usted cree en el FEI? Bueno, es difícil creer en el FEI. A media tarde salía el alcalde del tribunal. Definitivamente esto es una componenda en contra de este alcalde, de personas que en su momento dado se va a aprobar que cometieron delitos. Bueno, presento a nuestro panel de análisis hoy. Aquí está el licenciado y exfiscal especial independiente, Ernick Habán. La exfiscal Janes Parra y el exfiscal federal Osvaldo Carlos. Saludos a los tres, bienvenidos. Buenas noches, un placer. Gracias. Bueno, voy con ustedes rápido, pero vamos a Ponce un momento. Vamos allá al parque de bombas en Ponce, donde está Luis José Moura. Un poco recogiendo lo que ha ocurrido allá en Ponce durante el día de hoy. ¿Cómo se siente la gente? Moura, saludo. Saludos, Ferdinand y a todos los amigos de Jugando Pelota Dura. Hoy el juego se traslada a Ponce, desde mi parque local, el parque de bombas en la ciudad. Luego de que se determina la causa para arresto con relación al alcalde de la ciudad señorial de Ponce. No cabe duda que hay un estado de preocupación generalizada en la ciudad de Ponce. La ciudadanía está preocupada con relación al futuro de la ciudad, pero no tan solo el aspecto ciudadano. También lo que es el engranaje del municipio, lo que son los empresarios en la ciudad. Y la preocupación es evidente ante esta situación. Hoy estaremos aquí, más adelante también estaremos compartiendo impresiones de parte del liderato de la ciudad de Ponce con relación a esta situación que está ocurriendo en la ciudad. Así que eso es lo que se permea aquí. Dígame, adelante. Te pregunto, ¿ya hay reclamos de renuncia o no todavía? No sé si el liderato político ya o la gente ha empezado a pedir la renuncia del alcalde o todavía. Bueno, todavía no se ha generalizado la petición. Vamos a conocer qué piensan algunos de esos líderes de la ciudad si es que están por esa línea. Lo cierto es que aquí se conoce la determinación que hizo el presidente del PPD de retirar al alcalde de sus posiciones políticas. Y eso pues ha calado, ¿verdad? En muchos ciudadanos acá. Ok, voy contigo ya mismo, Moura. Voy acá a iniciar un debate sobre el particular y ya mismo regreso contigo para conocer la opinión del liderato político allá en Ponce. Gracias. Bueno, voy acá rápido para entrar en el debate. ¿Cómo ven ustedes este tipo de acusación que se hace contra el alcalde? Es una acusación muy seria con muchos elementos importantes en contra del alcalde. ¿Cómo lo ven, Pablo, Janet y Ernie? Pues mira, obviamente es una acusación seria que pone al alcalde a cárcel. Es una acusación que no es compleja de establecer, porque aquí lo que estamos hablando no es de documentos extensos que hay que presentar, de un montón de prueba pericial. Aquí lo que estamos hablando es si el alcalde cogió un préstamo de 50 mil dólares y ese préstamo de 50 mil dólares se le pidió a empleados del municipio que lo repagaran. Es sencillo en ese sentido el caso. El caso de que haya salido el nombre de Oscar Santamaría en este caso y el hecho de que se esté mencionando también que le pidió que le pagara unos 14 mil dólares, o sea, también estamos hablando de Oscar Santamaría. Esto lo complica. Es una complicación bien interesante, porque Oscar Santamaría es un testigo federal y es una persona que tiene una obligación de cooperar con las autoridades, incluyendo las autoridades estatales. O sea, que Oscar Santamaría pues tiene que explicar, ahí en corte, en su día, se ha citado, si él hizo un donativo de 19 mil dólares al alcalde. Pero si él hubiese hecho ese donativo, se lo tenía que haber notificado a la Fiscalía Federal, porque tú nos has dicho aquí que cuando se convierte en colaborador de la Fiscalía, se supone que tú lo digas todo, todo lo bueno y lo malo que has hecho en tu vida, ¿correcto? El final, lo mucho que tú has aprendido con nosotros aquí. La verdad que tú has dado un punto ahí bien neurálgico. Vamos a ver qué pasa con eso, si lo dijo o si no lo dijo. Porque si no lo dijo, se le complica a Oscar Santamaría en su caso en la federal. En otro sitio. Cuando vemos parte del liderato del Partido Popular como los legisladores que escuchamos enfocar los cañones sobre el FEI y lo politizado que está, no obstante, no tocan un ángulo y es que los testigos son personas allegadas al alcalde, son personas que llevan muchos años en el Partido Popular y son quienes están haciendo la denuncia de que los obligaron. O sea, son empleados, son populados. O sea, realmente, ¿cuánto peso o cuánto puede impactar eso de que el FEI está politizado cuando los testigos son del propio Partido Popular? Asimismo es, y da un punto importante, los testigos y en el momento en que los testigos están declarando, porque estas denuncias comienzan cuando prácticamente entra en funciones el alcalde. ¿Y a quién pone el alcalde como sus empleados de confianza? Las personas más allegadas a él. Y esos son los que están declarando en contra de él. Así que desde ese punto de vista, los testigos manifiestan una credibilidad con relación a las acciones. Fíjense que el abogado de defensa, el abogado del alcalde, plantea lo siguiente. Vamos a verlo. Siempre me espero esto porque la mayoría de los casos que se someten en regla 6 hay causa probable. ¿Es un ataque fuerte contra el alcalde de Ponce para ese proceso que estará comenzando en el mes de noviembre? Y yo digo que no. Yo digo que este caso no va a prosperar. ¿Es un ataque político en la alcalde de Ponce? Claro que es un ataque político. Bueno, yo no sé de quién, pero es un ataque político sin duda. Parece que ese tipo de expresión es cuando uno no tiene más nada que pelear en relación a la prueba, ni tiene argumentos adicionales, pues entonces tiene que recurrir a decir que es una persecución. Cuando, cuando, volviendo al tema de Alex y de Ernie que plantean, este fiscal, estos son gentes de su confianza, pero él dice que esa gente lo defraudaron en el camino y que él los tuvo que votar porque se convirtieron en personas corruptas o algo así. Por eso es que al él votarlos, entonces es que viene la revancha de ellos contra el alcalde. ¿Cómo está esa teoría? Bueno, obviamente el alcalde va a buscar la manera de decir que no eran sus allegados y que en un momento fueron sus allegados, ya no lo son. Pero la realidad es que estos hechos, como dice Ernie, es de un alcalde que está en funciones y que le pide a sus masas. Esas cosas usted no se las pide a cualquiera, usted se las pide a sus allegados. A las personas con las que usted tiene confianza, que usted piensa que no lo van a delatar. Así que eso y decir que es meramente un ataque político, pues me parece que es la venida más fácil que tiene la defensa para sustentar la defensa del gobierno. ¿Y a cuántos años, nos dice el licenciado, que tiene cárcel? ¿A cuántos años de cárcel se expondría si sale culpable de los cuatro cargos que se le han imputado? Estamos hablando, estuvimos hablando Ernie y yo antes del programa, que más o menos tres años son los cargos que están envueltos. Tanto del enriquecimiento injustificado como la ley de ética gubernamental, pero tengo que aprovechar para hablar de la ética gubernamental, que es donde se caen los casos en los tribunales. ¿Por qué? Porque los interpretan como si fuera un asunto administrativo y la defensa de entrada tiene que plantear lo que es un asunto administrativo que se resolvió el comisionado en el... Contralor electoral. Contralor electoral. Contralor electoral. ¿Por qué sucede? En Fiscalía 580, hoy, la fiscal habló y explicó la diferencia entre un asunto administrativo y un asunto criminal, y es la mente criminal. La solicitud que hace el alcalde, o sea, el dinero que recibe no es por una omisión, no es por un descuido, no es por un desconocimiento, es por un requerimiento que le hace a personas de confianza. Y ahí está la intención criminal que diferencia un caso administrativo de un caso criminal en la ley de ética gubernamental. Pero él coge un préstamo, es legal coger el préstamo, un préstamo personal, supuestamente de 50 mil dólares. Supuestamente una cantidad pasa a la campaña y la otra cantidad no se sabe en qué se utilizó. Pero aquí lo importante es que los empleados terminaron pagando ese préstamo, o sea, se les pidió a los empleados que participaran en realizar ese pago, ya sea para propósitos personales, ya sea para propósitos de la campaña, en ambos eventos sería ilegal. Pero yo quiero, sobre Alex, una pregunta que hizo Alex, que yo creo que es bien importante. Hubo preocupación durante el día de hoy con la juez que está llevando, que llevó el asunto en regla 6. ¿Por qué? Porque esta juez es un nombramiento que se hace durante el Partido Popular. O sea, se le hacía una juez popular. Y como al pan pan y al vino vino, pues esa juez se creció hoy, contrario a muchos casos que nosotros vemos por ahí, que pensamos que se están trabajando políticamente, ella trabajó el caso como es. No solamente lo trabajó sin estar pendiente del aspecto político, sino que llevó una regla 6 como se tiene que llevar. El aspecto procesante. No permitió que fueran un juicio. Donde han fallado los casos aquí que permiten un juicio en regla 6. Eso es lo que hubo, un juicio, se hizo las cosas como son y ya por la tarde teníamos una determinación. Pero qué triste que tengamos que buscar quién nombró a esa juez, si fue la Administración Popular o la Administración PNP, para saber si vamos a confiar en su determinación. Pero eso se da cuando se acusan a políticos, porque cuando acusan a Juanda del Pueblo no están pendientes si es PNP. Pues popular es cuando se acusan a políticos. El alcalde reaccionó y tenemos el señor alcalde, pero voy a hacer una corta pausa, regreso con el señor alcalde y también vamos a regresar a Ponce para que entonces Moura nos ponga al día con lo que opina el liderato político de allá. Hay muchas preguntas más, venimos rápido. Adelante Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y otro que está, el Amires, el alcalde de Aguadilla, luego de las acusaciones realizadas en su contra. Él responde, pero la pregunta es, ¿cómo queda parado el Partido Popular Democrático con dos alcaldes siendo investigados al regreso? Le decimos, y si piensa salir a recoger dulces con sus niños, aquí le decimos cuál es el plan de seguridad de la policía durante la noche de Halloween. No se retire, que esto es Jugando Pelotadura. Bueno, mis amigos, seguimos analizando este último acontecimiento en los tribunales de Puerto Rico con el alcalde de Ponce y las reacciones. Precisamente hablando del alcalde de Ponce, vamos a ver la reacción que él dio cuando salió de la sala del tribunal. Y sabemos que no hemos cometido delitos. ¿Qué va a pasar ahora, alcalde? Definitivamente esto es una componenda en contra de este alcalde. Entonces, lamentablemente, y lo digo y me hago responsable yo, aquí hay una mafia política encabezada por Rivera Chávez y Pablo Colón. ¿Ayuda eso en la defensa? Ese argumento de que hay una mafia política detrás de él para hacerle daño. Para nada. Tendría que presentar. En la sala del tribunal eso no... Eso es una teoría, que para establecer esa teoría de la defensa tendrían que centrar pruebas a esos fines. Yo pienso que es una manifestación de desespero. Sería hasta impertinente un caso presentado. ¿Cuán fuerte ustedes ven este caso en términos de que, por lo general, estamos acostumbrados, por los últimos meses en que el FEI se ponchaba en todos los casos que llevaba en regla 6, veíamos, bueno, el más reciente fue el caso de Mariana Nogales, que eran 50, básicamente, delitos que le tenían señalados. Pero, en este caso, yo creo que sorprendió a mucha gente que se encontrara tan rápido culpable al alcalde en este aspecto. Es que es sólido. ¿Usted entiende que es sólido? No, lo que pasa es que... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no se celebra un mini juicio. Se llevó una regla 6 como tiene que ser presencia de elementos de delito y conexión con el imputado. No se adjudica credibilidad en la regla 6, no se presenta prueba pericial, no se cuestiona la credibilidad de los testigos si hay presente prueba o no la hay. Y aquí se llevó el caso como es. No se entregan declaraciones juradas. Claro, claro. De hecho, el alcalde plantea que el presidente del PNP en Ponce es el que orquesta todo este asunto. Uno de las cabecillas de la mafia. Uno de las cabecillas de la mafia porque el media es la Riberacha. De hecho, tenemos al presidente del PNP en Ponce. Y vamos con Moura para ver cómo reacciona porque lo están acusando a él de ser responsable de todas estas acusaciones. Moura. Saludos, Ferdinand. Estamos aquí de regreso. En efecto, tenemos aquí con nosotros al presidente del Partido Nuevo Progresista en Ponce, el licenciado Pablo Colón Santiago. Además, a la presidenta de la legislatura municipal de la ciudad de Ponce, la doctora Hilda Orengo. En primera instancia, como nos comunicaba Ferdinand desde el estudio. Licenciado, a usted lo están haciendo responsable de este asunto que ha trascendido con relación a la alcalde. Sin justificado ha sido el enriquecimiento del alcalde. Tiene dos cargos por eso. Más injustificadas son sus expresiones en el sentido de que nosotros, cuando entiendan, digo nosotros, ha vinculado al senador Cibera Chasti a mí, con este procesamiento que está amparado en 23 declaraciones juradas de funcionarios de confianza de empleados de su propio gobierno, de su propio partido, sobre los cuales, ¿verdad?, ha habido la determinación de causa en el día de hoy. Así que, bueno, en ese sentido, pues vamos a conocer la reacción de la presidenta de la legislatura municipal, la doctora Hilda Colón. Doctora, bueno, su reacción ante toda esta situación, esa determinación de causa. ¿Qué va a pasar en Ponce ahora? Ponce realmente tiene el gobierno que decidió tener. Un gobierno a favor del pueblo. Un gobierno que tiene sus funciones claras. Y un gobierno que, como todos pueden observar, en la parte posterior nuestra, están de todos los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que el alcalde está pasando por un proceso, el cual es de ley y es de reglamento. Es nuestro entender que él debe de estar pasando, y tenemos que darle el espacio a este proceso legal, y que dentro de las funciones que tiene el alcalde en este momento, es de conocimiento público que el presidente de nuestro Partido Popular lo delegó de sus funciones, relevó, de sus funciones políticas. ¿Eso es suficiente, doctora, para que la legislatura le dé paso a la sucesión, verá, a ese orden sucesional? Ese orden sucesional se tendría que ver, pasado estos 20 días, que todavía el FEI tiene a su consideración. Eso es parte, ¿verá?, de lo que opinan esas dos vertientes políticas. ¿Tienes una pregunta, Ferdinand? No, voy a hacer el continuo con el análisis aquí, y regreso contigo ahorita para un turno final, a ver cómo reacciona entonces el pueblo. ¿Cómo se siente el pueblo? ¿Cómo tú lo ves si está a favor o en contra del alcalde en estos momentos tan difíciles que está viviendo? Gracias, Moura. Bueno, pregunto, en términos procesales, hoy fue vista en regla 6 causa para arresto. El próximo vista preliminar causa para juicio, y después finalmente el juicio. ¿Qué se presenta en vista preliminar en el próximo paso procesal que no se presentó? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro en términos de presentación de prueba? La cintila de prueba en vista preliminar es más que la de regla 6. La de regla 6 solamente hay que demostrar que se cometió un delito, y la posible conexión con esa persona. En vista preliminar es la probabilidad de que esa persona cometió ese delito. ¿Y por qué tanto? Y ahí hay testigos. ¿Pero en vista preliminar? ¿Para llegar al final? Lo que pasa es que en vista preliminar, el fiscal no puede presentar el caso por una declaración jurada. Tiene que presentar los testigos. Tiene que presentar el caso por una declaración jurada. No recuerdo ahora exactamente el número. Si se caen, en este caso, 5, la mitad de las declaraciones juradas, aunque quede una declaración jurada, sigue siendo un argumento fuerte para las jueces seguir encontrando. No va a ser declaraciones juradas, va a ser testimonio. Bueno, testimonio. Que se va a dar allí en sala. Claro, claro. Ponle que la mitad de los delitos no se encuentre causa. Todavía el fiscal puede recurrir en alzada, buscando una BP en alzada, para que esos cargos se autoricen la erradicación, porque la BP en última instancia es donde se autoriza la erradicación. Pero cuando un testigo que merezca credibilidad del juez en la vista preliminar es suficiente. Con un solo testigo que la juez le crea puede terminar. ¿Y qué pasa con la vista de antelación al juicio? Que eso es el día 7 de noviembre, porque la vista preliminar está pautada para el 16, pero la vista de antelación al juicio está pautada para el 7. Esa es la conferencia. Ahí el alcalde va a presentarse y va a notificar si tiene abogado. Él fue fichado hoy. Él mañana va a ser fichado. Mañana es fichado. A la 10 de la mañana va a parar el fichado. Como cualquier otra persona acusada. Tiene que ir o que... Pero esa pregunta que tú dices es bien interesante, porque esa vista que viene ahora es una pérdida de tiempo que se debe aprovechar en otras cosas. Porque es una vista simplemente para lo que dice la exfiscal. Para saber si tiene abogado. Cuando ahí se puede aprovechar el tiempo para ver qué vamos a hacer en la BP, cuántos días va a durar. En este caso no hay grabaciones de sonido, no hay video. Es un caso simplemente de credibilidad. ¿De a quién el juez le cree? Lo discutimos cuando regresemos de la pausa. Pero antes, fíjense, quiero volver otra vez a las gráficas de todas las personas que han sido acusadas o señaladas. Me gustaría una recomendación de ustedes. Fíjense en eso. Toda la pantalla del lado derecho, la del centro y la del lado izquierdo, básicamente llena de figuras que de alguna forma u otra han sido acusadas por corrupción o personas vinculadas a políticos o acusados por corrupción. Vengo rápido a ver si hay alguna alternativa que ustedes piensen que se puede utilizar en esta campaña política para presentar y acabar con la corrupción de este país. Kimberly, venimos rápido, dale. Así es, Fertina. Seguimos en directo desde Ponce para conocer el sentir de la gente. Pero eso no fue todo lo que pasó hoy. Hubo un golpe al narcotráfico. La policía de Puerto Rico llevó a cabo 180 órdenes de arresto y terminó arrestando a casi 400 personas que hace falta para seguir combatiendo la criminalidad. Nosotros le decimos, esto es Jugando Pelotadura.